Ya se han revelado los juegos que se suman al servicio de PlayStation Plus durante este mes de septiembre. Vamos a despedir el verano a tiros y a hostia limpia. No obstante, los escogidos para el mes de septiembre son, ni más ni menos, que PlayerUnknown's Bottlegrounds y Street Fighter V. Como bien sabéis, el primero de ellos, lanzado inicialmente en PC el pasado año 2017, terminaría llegando a otras plataformas como Xbox One y PlayStation 4, un título que despuntó como un gran éxito desde su lanzamiento y que nos invitaba a enfrentarnos hasta 100 jugadores por partida. Durante todo este tiempo, y a pesar de la feroz competencia, PUBG ha sabido mantenerse como una de las propuestas Battle Royale más demandada por los usuarios, superando incluso los 70 millones de copias vendidas en todo el mundo. Por suerte, los mayores fans del título siguen recibiendo cada poco tiempo nuevo contenido con el que mantener el interés por el juego, como la temporada número 8, que se encuentra actualmente activa hasta el próximo 14 de octubre. Y quien pone las hostias como panes va a ser Street Fighter V, un genial título de lucha que sinceramente nos extraña un poco que haya tardado tanto en llegar a PlayStation Plus. La obra de Capcom provocó muchísima polémica por un lanzamiento falto de contenido, al que sin embargo durante todo este tiempo se han ido sumando diferentes temporadas, haciendo de él una de las propuestas más sobresalientes de la generación en cuanto a los juegos de lucha. Con más de 40 personajes actualmente disponibles, 200 trajes para estos y 34 escenarios en los que machacar a nuestros contrincantes. Tampoco debemos olvidar que el contenido de la última temporada irá llegando a lo largo de este 2020 y el próximo 2021, con 5 nuevos personajes, trajes y escenarios. Ambos títulos se podrán descargar a partir del próximo día 1 de septiembre, pero es importante recordar que el concurso de Summer Plus, con el que podremos seguir consiguiendo trofeos para esta competición, seguirá vigente todavía hasta el día 7 de este mismo mes. Dos grandes propuestas, una de acción multijugador y quizás la más interesante, por ser un tipo de juego menos habitual en los juegos de PlayStation Plus, la lucha que nos posibilita tomar el control de leyendas tan grandes como Ryu, Ken o Chun-Li.